Ya crecimos, ya somos gigantes, ya no estamos pa' na' y mucho malo para principiantes. ¿Cómo es posible que tú todos los días amanezcas en la calle? Ahora te demuestro que soy un tipo de detalle. Me dijiste, pero me engañaste. Ahora mira cómo es que se hace. Tú eres loca, enferma, arrebatar, eso. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Tú eres loca, enferma, arrebatar, una vez que sea. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Ahora recoge que te vas, ahora recoge que te vas, ahora recoge que te vas. No voy a tener una mente. Te lo coge lo chele antes que me acerque, que esta noche te estoy pa' beber. Dirá a tu novio que te duele la vejiga, para cogerte en el carro y hacerte lo que me pida. Ahora brinca el muro para estar bien duro, para chuparte, para besarte y tocarte con tu muro duro. Yo te aseguro que todo está presado. Planes una fiesta que yo pago el consumo. Tú eres loca, enferma, arrebatar. Eso. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Tú eres loca, enferma, arrebatar. Una edificia. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Ahora recoge que te vas. 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 Lo siento, lo siento. Yo no te olvido tanto, pero te pasaste. Dejate de espanto, que como te vi, no te vuelo alto. Yo camine en el guilleto que no para tanto. Ahora por donde mismo viniste te vas. Y haz como si contigo no fuera. Espera, coge la plancha y la lámpara. Tú eres loca, enferma, arrebatar. Eso. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Tú eres loca, enferma, arrebatar. Una edificia. Tú entras por adelante, pero te escapas por atrás. Ahora recoge que te vas. 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 No want yo la mentira. Ahora recoge que te vas. Ahora recoge que te vas. No want yo la mentira. Saludos del calmo. Ahí na' más. A todos nuestros rivales. Eso. Nosotros sonamos diferentes en la U. Ustedes to' suenan igual. Jorge Junior Zapaque. Hace eso así con el chacal. Ustedes están hablando mal. Cuando grabaron el disco, no cansaron más. Oye. Oh, oh, oh. DJ Guardia en la máquina, cabrón. Que tú quieres que te diga. Se toca otro honrón, mamón. Uy, uy. La conspiración. De parte del cuartel. Pa' todos ustedes. Tremenda asalación. Concha.